La verdad muy contento es de que el tiempo haya acompañado y que en poco tiempo la obra esté prácticamente llegando a su fin en lo que es esta avenida tan importante de la ciudad. En realidad no nos interesa inaugurar, lo que nos interesa es que ya lo ponemos a transitar y vamos haciendo trabajos sucesivos para mejorar el uso, pero no va a estar cerrada la calle, si no esto se va a terminar durante esta semana, ya estamos en el último tramo. Bueno, ojalá las molestias ocasionadas que hacia los vecinos hayan sido las menos posibles y bueno, ahora falta la parte de demarcación y pequeñas cosas en esta avenida tan importante que realmente es una apuesta en valor muy importante, muy esperada por todos los vecinos. Va a haber reductores de velocidad, no va a haber lomo de burro, quiere decir que la etapa que viene es pintarla de marcación horizontal, de marcación vertical y colocar los reductores de velocidad. Que nos tengan paciencia y que los vecinos entiendan que el parche sucesivo no sirve, el bacheo sucesivo no sirve y que teníamos que ir a un bacheo más profundo, una hora más profunda en casi todas las calles de Campana. Estamos empezando por los accesos, que es por donde la gente más circula, pero la idea es que ir así sucesivamente mejorando esto. Uno de los accesos que más vida ha tomado en la ciudad por la rapidez que le da el ingreso por ruta 6 y el ingreso por ruta 9 que le permite a muchos vecinos llegar al centro rápidamente, así que está puesta en valor, no me queda ninguna duda que le va a mejorar la vida a muchos vecinos. Bueno, feliz que el tiempo haya acompañado y que se esté dando ya su fin. ¡Gracias!